Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de esto que es noticias al día en este fin de semana, ya viernes 19 de 18, perdón, viernes 18 de enero de 2019, en donde antes de dar paso a toda la información preparada para esta ocasión, quiero agradecer a nuestra querida amiga Janet Bonilla por la invitación para poder colaborar dentro de lo que es el espacio de noticias que también del cual, pues bueno, está al frente en la ciudad, en lo que es Ciudad Cerdán, a través de la frecuencia del 93.5 de FM y en el cual, pues bueno, ya habíamos dado inicio con este tipo de, esta acción de colaborar desde este lunes, sin embargo, pues bueno, hasta apenas hoy viernes es que les damos a conocer a través de este espacio de noticias al día para que hasta allá también conozcan de la información que se va generando prácticamente con algunos de los municipios del octavo distrito dentro de lo que es Puebla, como Coronango, Xoscla, Nealtican, Clatenango, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Chautzingo, entre otros, y por supuesto, Huejotzingo como cabecera distrital. De la información, pues bueno, nosotros, para que nos escuchen también, nosotros les estaremos dando la información abajo de la publicación de esta emisión. Y para iniciar con nuestra información, aquí en Noticias al Día, realiza Coronango primera reunión de regidores de salud. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicuaucle, encabezó la primera reunión de regidores de la Comisión de Salud de la zona metropolitana, en la que destacó la importancia de este tipo de reuniones para tener un análisis de la situación que guarda cada municipio en materia de salud y los retos que cada uno enfrenta, y a través de ello, garantizar a los ciudadanos servicios médicos de calidad, ante lo cual los regidores de los municipios de Coronango, Cuauclancingo, Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Xoscla, Amozoc y Clatenango, expusieron el estado en el que recibieron el área y las necesidades que tienen, acordando realizar la próxima reunión del mes de febrero en el poder legislativo y la del mes de marzo en la capital poblana. Así que bueno, pues hay parte de la información correspondiente a esta actividad dentro de lo que es el tema de salud y correspondiente a algunos de los municipios dentro de lo que es el área o la zona metropolitana. En otro de los temas continúan trabajos en Coronango para restablecer el servicio de agua en Misiones de San Francisco. A través de un video, el municipio de Coronango hizo un llamado a ser pacientes en el abasto de agua para los habitantes de Misiones de San Francisco y es que apenas esta semana inició el funcionamiento del tanque elevado en Maguey, por lo que mediante el audiovisual, María Soledad Sevilla, titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, dio a conocer que este tanque, ubicado en la sección 11 de Misiones, registra apenas la mitad de su capacidad y por ello se han retrasado en la distribución del vital líquido a los fraccionamientos asentados en esta zona, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener la confianza y a no distorsionar la comunicación. Así es que bueno, pues ahí esperemos que pronto se restablezca al 100% el servicio de este vital líquido dentro de aquella zona en el cual, pues bueno, ya les hemos hablado aquí en Noticias al Día, ahora han tomado el mando prácticamente en su totalidad las autoridades de Coronango. Por otro lado, participan instituciones de Xoscla en juegos deportivos escolares. El presidente municipal de San Miguel Xoscla, Ángel Flores Ramos, a través de la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte a cargo de Libet Fabián Morales, felicitaron y reconocieron la participación de los alumnos de las diferentes instituciones de nivel primaria por su participación en los juegos deportivos escolares, los cuales se llevaron a cabo en días pasados en las instalaciones de la empresa Ternium y el campo deportivo Aquiles Ardán en su etapa regional, en donde a los equipos más destacados les fueron entregados un trofeo en reconocimiento a su participación y trabajo en equipo para sobresalir de entre todos los participantes. En otro de los temas, continuando con más de la información correspondiente a otro de los municipios también que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, entregan apoyos a productores de Claltenango por contingencias climatológicas. Derivado de las afectaciones ocasionadas por el medio ambiente a sus cultivos, en días pasados se hizo entrega por parte del gobierno del estado, del Centro de Apoyo por el Desarrollo Rural, CADER, Texmelucan y la Regiduría de Agricultura y Ganadería del municipio de San Pedro de Claltenango de los cheques correspondientes al seguro de contingencias climatológicas en apoyo e impulso a los productores agropecuarios claltenanguenses con el fin de resarcir las áreas cultivables afectadas por las contingencias climatológicas. Sin duda, un gran apoyo para muchos de los productores, no solamente de este municipio, sino seguramente de muchos otros más que también han recibido dicho apoyo. En otra de las notas, autoridades de Juan Cebonilla dan inicio a obras de ampliación de drenaje sanitario, acompañado de integrantes del ayuntamiento que encabeza y comités de obra, el edil del municipio de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, dio el banderazo de inicio a dos obras de ampliación de drenaje sanitario de las privadas A y Hernandescla, pertenecientes a San Gabriel Ometoscla y Cuanalá, respectivamente, mismas que comprenden una longitud de 500 metros lineales en beneficio de 30 familias. Al respecto, Lozano Alameda resaltó que no hay promesa que no se cumpla, por lo que continuarán trabajando por el desarrollo del municipio y todas sus juntas auxiliares, ante lo cual exhortó a la ciudadanía a acercarse a la presidencia municipal, a presentar sus solicitudes a las que les darán atención y seguimiento, ya que el objetivo principal como autoridades es escucharlos y recibir todas aquellas propuestas viables y con ello generar buenos proyectos en beneficio de toda la población y por supuesto parte ahí de las acciones emprendidas dentro de aquel municipio de Juan Cebonilla por parte de las autoridades municipales. Cambiando de municipio, inician talleres en CEMEDIF de San Nicolás de los Ranchos. El pasado lunes 14 de enero, el sistema municipal DIF, que encabeza Miriam Vázquez, Esquivel como presidenta del organismo, dio inicio a los cursos de los diferentes talleres de capacitación que se imparten en las instalaciones del CEMEDIF o el antiguo centro de salud. Al respecto, el organismo deseó que a través de estos talleres que se imparten, entre ellos pintura, música, repostería, bordado y primeros auxilios, sean de gran ayuda para cada uno de los asistentes para que con ello puedan obtener un beneficio económico, por lo que invitó a las personas que aún estén interesadas en tomar alguno de los talleres y a presentarse de lunes a viernes en las oficinas del DIF municipal o antiguo centro de salud, ubicadas en Avenida Independencia. Así es que bueno, para aquellas personas de San Nicolás de los Ranchos que aún estén interesadas en asistir a estos talleres, pues no lo piensen más y asistan a las oficinas del CEMEDIF. Por otro lado, inauguran oficina del INAPAM en Chautzingo. Este jueves, la presidenta del sistema DIF municipal de San Lorenzo Chautzingo, Angélica Juárez Mejía y la coordinadora Brenda Alejandra Pérez Escalante, quien será la encargada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM en el municipio, inauguraron en conjunto de la presidenta municipal Leticia Juárez Mejía la oficina de dicho organismo en las instalaciones del DIF municipal, con el objetivo de que los adultos mayores de 60 años puedan tramitar su tarjeta y con ella obtengan descuentos en productos, lugares y servicios. Para el trámite de esta tarjeta, dieron a conocer que los adultos deberán presentar dos fotografías tamaño infantil, copia de credencial para votar, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente, pues además señalaron que el municipio ofrece un descuento en el pago de predial, por lo que exhortaron a acercarse a las oficinas correspondientes para mayor información. Dentro de otro de los municipios, también dentro de lo que es el octavo distrito, le comento que buscan aterrizar trabajo en conjunto contra inseguridad en municipios de la Sierra Nevada, como Calfan y Altican, Domingo Arenas, Huejo Tzingo, El Verde y Texmelucan. Al dar a conocer que tentativamente este 21 de enero, municipios que integran lo que han denominado la Sierra Nevada como Calpan, Nealtican, Domingo Arenas, Huejo Tzingo, El Verde y Texmelucan, entre otros, realicen la firma de convenio intermunicipal para trabajar en conjunto y combatir la inseguridad. Javier Meneses Contreras, edil de Domingo Arenas, señaló que lo que se busca con ello es devolver la tranquilidad a la ciudadanía, ya que también se estará contando con el apoyo de la Policía Federal, la Gendarmería y Guardia Nacional. Tenemos un programa que estamos haciendo a través de los municipios y estos municipios estamos englobando a la mayoría de lo que nosotros le decimos la Sierra Nevada. Estamos haciendo un convenio entre Calpan, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Huejo Tzingo, San Salvador El Verde, San Luis Chaucingo, San Martín, Claltenango. Estamos tratando de construir un equipo de trabajo que nos permita poder atacar a la delincuencia, de tal manera que cuando una situación se presente, un ejemplo en Calpan, y esa situación atraviese los terrenos de nuestro municipio, no podamos ni pongamos el por qué está dentro de este municipio y que no tengan jurisdicción. No, se trata de poder trabajar juntos. Si nosotros tenemos una situación en el que el ratero se va hacia Huejo Tzingo, nosotros podamos tener mediante un convenio la capacidad legal para poder entrar a ese municipio y poder trabajar. Entonces la Unión, como siempre, pues hace la fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de construir, un convenio. Nosotros, los presidentes, nos hemos sentado a platicar esa situación. Nuestros abogados están haciendo toda la cuestión legal para poder llevarse eso, porque lo que queremos es atacar a la delincuencia, no perder autonomía, más bien sumarnos a la idea de trabajo por un bien común y el bien de nuestra comunidad. Asimismo, resaltó la importancia de que los automovilistas tengan en regla su documentación, esto derivado de los rondines implementados en la periferia del municipio y zonas conurbadas, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas y avanzar como sociedad de manera adecuada. Para nosotros es muy importante que la seguridad regrese a Domingo Arenas. Sin embargo, si nosotros no nos damos a la idea de que tenemos que cumplir con cierta normatividad para no poder ser afectados, no vamos a poder avanzar. Entonces, desde este punto y desde esta zona quiero decirles a todos los pobladores de Domingo Arenas que es importante estar en regla, desde su licencia de conducir vigente, desde utilizar casco en el caso de los multiciclistas, desde tener las placas al corriente, desde tener verificación al corriente. Quiera o no, nuestro municipio está contemplado dentro de la Angelópolis. Entonces, hoy por hoy no hay por qué decir que no se puede. Todos tenemos que cumplir. Si nosotros somos campesinos, si nos dedicamos a cargar el zacate, a transportar el material para el ganado y todo esto, ni modo, tenemos que cumplir. Porque si no es ahorita, es en algún momento. Si no es en estos días de ponernos al corriente con los pagos, con la actualización de las placas que usted desarrolló, lo vamos a hacer en algún momento. Y en algún momento nos van a aplicar la ley y entonces vamos a sentir feos cuando lleguen a otras instituciones y decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, te vas detenido, ¿no? Entonces yo creo que estamos a tiempo de cumplir. El gobierno nos entiende correctamente esa situación. Nuestra intención es acercar en un periodo muy corto, acercar los servicios para que todos los ciudadanos tengan licencia, para que todos los ciudadanos puedan arreglar placas. Eso es lo que vamos a hacer. Darle las bases para que nadie esté por encima ni por fuera de la ley. Y bien, ahí parte de lo comentado por el presidente de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, respecto a este tema de la inseguridad que se ha visto en muchos de los municipios del octavo distrito. Pero cambiando de información, repuntó el número de visitantes a Huejotzingo por actividades de temporada. El subdirector de Turismo y Cultura Municipal en Huejotzingo, Erick Herrera Velasco, dio a conocer que en días pasados, que durante el periodo de la pasada Feria de la Sidra 2018, y de acuerdo a información de los propios comerciantes, se vendieron más de 150.000 cajas de sidra, además de que el municipio tuvo una asistencia de 300.000 personas, cifra que superó la expectativa inicial de recibir 150.000 asistentes, de los cuales dijo que en su mayoría fueron de la región y estados aledaños. Asimismo, Herrera Velasco refirió que con el carnaval de Huejotzingo a desarrollarse del 2 al 5 de marzo, se espera que con la afluencia de visitantes y turistas, impacte de manera positiva en el municipio. Y precisamente con más de lo relacionado a este tema del carnaval en Huejotzingo, y ya para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, le comento que precisamente este sábado un colectivo inicia la presentación de los denominados sábados nostálgicos del carnaval de Huejotzingo, y es que a partir de este sábado 19 de enero, el llamado colectivo H y el comité del carnaval de Huejotzingo, que organiza dicha festividad para este año, en su 151 edición, estarán llevando a cabo los denominados sábados nostálgicos, en donde semana a semana y hasta el 23 de febrero, se proyectarán diversas grabaciones de los años 90 del carnaval de Huejotzingo, y que han sido parte del largo y continuo trabajo de rescate de material sobre el carnaval. Las actividades durante cada sábado darán inicio a las 7 de la noche en el kiosco Jardín, Miguel Jerónimo Martínez, del Zócalo de la Ciudad, y al inicio de cada proyección, se presentará uno de los antiguos filmes registrados sobre el carnaval de Huejotzingo, que data del año de 1920. Así es que, para todos aquellos quienes gustan de esta gran festividad huejotzinga, de este carnaval, que se reúne a grandes masas, no se olviden de asistir y ver cada una de estas proyecciones que se estarán llevando a cabo, les repito, desde este 19 de enero hasta el 23 de febrero, a las 7 de la noche, en el kiosco de la ciudad de Huejotzingo, para que conozca un poco más a detalle de cómo eran las actividades relacionadas al carnaval en años anteriores. Y, bueno, pues por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, les recuerdo, nos siga cada lunes, miércoles y viernes, ahora principalmente a través de redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook, principalmente para que conozca de la actividad que se va desarrollando, que se va generando con el paso de las horas, dentro de lo que son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito local, con cabecera en Huejotzingo, para que, bueno, pues usted sepa de todas aquellas actividades, acciones que se llevan a cabo, por un lado, tal vez principalmente por las autoridades de cada municipio, y, bueno, por el otro, de manera extra, de manera extra dentro, pues de lo que es en lo general, de cada una de estas demarcaciones, para que, bueno, pues si son algunas actividades culturales, turísticas, pues usted las disfrute en compañía de su familia, durante, pues cada fin de semana, o incluso, si es que se llegan a dar en tres semanas, y es que, síganos en redes sociales, mi nombre es Omar García, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión, esto ha sido todo por esta ocasión, aquí en Noticias al Día, que tenga un estupendo fin de semana. Farmacia Vita Pharma 2, le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería, contamos con descuentos del 30 al 50%, y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2, le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejuzingo, en un horario de 8 de la mañana, a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio, al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2.